Esta noche Es lo que yo quiero a este hombre que tengo frente a mí Él le está dando la espalda a la cámara El gallo de la salsa Porque ese gallo está espectacular El gallo de la salsa, Tito Rojo Bienvenido, bonito Este es tu casa Tú lo sabes Da visitos cada Cuánto tiempo Así es, mucho tiempo Pero el tiempo de Dios es perfecto El hijo pródigo a su casa vuelve Ya liberado de todas las amarras Amén, amén Y con Dios Amén, así es En el piloto En el puesto del piloto En tu vida Vamos a hablar de todas esas cosas Y tenemos a Proyecto A Que acabamos de disfrutar de ellos Y la verdad es que es maravillosa La orquesta compuesta Hay que mencionarlo, ¿verdad? Pero hay que darle un aplauso En Venezuela Con músicos del sistema De las sinfónicas venezolanas Estamos hablando de Sócrates Cariaco, Richard Sánchez Y Ossi Rincón Exactamente Bienvenidos Gracias, gracias Sangre nueva ¿Cuánta gente es joventito? Alrededor Bueno, yo pasé por esa etapa ¿Cómo tú ves a estos muchachos de hoy Haciendo lo que tú llevas ya 43 años 43 años Y has atravesado todas las etapas De la salsa prácticamente Es correcto He tenido una dicha Dios me ha dado una bendición Tremenda Fíjate Y celebré los 40 aniversarios Aquí en la Harro Capes Donde vamos a presentarnos mañana Otra vez Con este elenco de Proyecto A Con este caballero David Cala Y ahí esperamos a la gente Y entonces ya son 43 años Pasaron ya eso Ok, pero aquí fue que yo Comencé a celebrar Mis 40 años de carrera artística Mira, fue aquí en República Dominicana Y aquí en esta noche María Azela Que lo recordamos hace tres años Que estuviste con nosotros Pero te decía yo De esta generación joven Los has escuchado tocar Les has dado consejos O ustedes se acaban de reunir Ustedes se van a juntar mañana Y cada uno va a tocar Yo conozco a Sócrates Y fue uno de los primeros Que inauguró la piscina en casa Que dio un clavado ¿Qué pasó Sócrates? Cuando estaba el grupo De los adolescentes De los adolescentes A Es decir, traducemelo Número uno A Exacto Por ahí es que va a tocar Es lo que quiero decirte Bienvenidos a República Dominicana A los que vienen de fuera A nuestro querido David Son tres banderas ¿Eh? Son tres banderas Tres banderas Tres banderas hermanas Que tienen tanta historia en común Tanto talento de Venezuela Talento de Santo Domingo Y talento de Puerto Rico Y donde la salsa Sigue siendo importante O no Este está ahí Este Va a quitarme el puesto El que acaba de ganar Recientemente Como mejor salsero Aquí en el 2018 ¿Qué premio era ese? El premio Conga El Conga El premio Conga Sí Ahí estuvimos Como canción del año Artista del año Y Gracias a Juan Miguel Parra Que también se llevó Una premiación Como Manejador Y manager O sea Me siento muy agradecido Con lo que ha acontecido Con la carrera Volver a saborear Esas mieles Cuando pensaste Que a lo mejor No las ibas A volver a saborear Estuviste tanto tiempo Alejado Unos años Bueno Para tu corta carrera Y tu corta vida No es nada Ahora es que te falta Ahora es que falta mambo Ahora es que falta mambo Pero Si fue muy duro para ti Tú sufriste mucho ¿Qué significó Volver otra vez De repente Que sacas el disco Y que empieza a sonar Y la gente se vuelve loca Contigo de nuevo Y empiezan a pasar Cosas positivas ¿Qué hay de diferente Ahora en este David? Bueno Es lo que siempre he sido Simplemente que cuando Estuve ausente No era yo Mi ambiente Era la música La armonía Sentirme con mi público Que siempre me da el apoyo Los medios de comunicación Que siempre Han estado conmigo Las buenas y las malas Le agradezco muchísimo Que cuando estuve ausente Siempre optaron por mí Por lo menos Me dieron todo ese cariño El cual necesitaba Y ahora que estoy aquí Bueno Estoy sintiendo más que antes Debido a que estaban esperando por mí Eso es algo Que no lo voy a olvidar nunca Uno se emociona escuchando Porque yo recuerdo Esa luz tuya Tú empezaste demasiado Jovencito 13 años Y esa carrera Iba meteóricamente Hacia arriba Y de repente Ese gran conflicto Que le puede pasar A cualquiera Tú tuviste que haber Aprendido algo ¿Qué aprendiste? He aprendido bastantes cosas Que el amor Es lo único Que uno se lleva La familia El negocio es negocio Y hay que darle Temperamento de negocio No se puede mezclar Con ese orgullo Sentimental Que tiene cada persona Adentro Sino hacer las cosas bien De manera Matemática Como es la música Y cualquier trabajo Hay que darle Su temperamento al trabajo Y siempre con amor Hacia adelante Eso fue lo que yo aprendí Y Dios Estaba leyendo algo Sobre Dios Bueno Puedo decirle que Mi vida Mi familia Mi talento Todo Está en manos de Dios Desde el principio Que arranqué la música A los 7 años de edad Querían llevarme A los medios de comunicación Mi madre Cuando eso Ya ustedes saben Es un programa Clásico Y de verdad Que tenía muchísimo Miedo escénico Pero a los 10 años Integré profesionalmente A la música Y gracias a Dios Tengo ya A los 16 años en música Y agradezco muchísimo Todo lo que he vivido Desde el inicio hasta ahora Soy una mejor persona Claro está Porque todo lo que he aprendido Con mi equipo de trabajo Juan Miguel Parra Armando Parra Puedo decir esta Caru Son personas que siempre Me dan el apoyo Y aquí estamos Y van humildes también Bueno la humildad No puedo decir que soy humilde Porque faltaría ella Simplemente soy como soy Amable con las personas Quien me crea aceitoso Bueno Pero nunca puedo decir Nunca puedo decir Que soy humilde Porque ya estaría faltando A la humildad Es verdad Es cierto Aunque dicen que la falsa modestia Es mala también Y decir lo que eres Lo que yo soy Soy Yo soy así Tú eres Y ahora más Y le confieso algo Sí Si usted se dedicó A comunicación Debe dar el temperamento De comentarista ¿Ah sí? Claro que sí No puede actuar Como cualquier persona En la calle Porque así Sería fácil La llegada Hay que actuar Ese es mi lecho Ok Ahí está señora Padre Tú tienes ahí Tres venezolanos Proyecto A Que se creó en el año 2005 2005 O sea ustedes ya tienen 13 años 13 años Estamos de aniversario Estamos de aniversario También ahora Pues felicidades El 21 de junio Fue que Se inició Proyecto A Y ya cerramos el mes de aniversario El 21 de julio ¿Los tres pertenecen a adolescentes? No yo pertenecí En adolescentes Hasta Desde el 96 Hasta el 2003 Hasta que dejaste de ser adolescente Sigo siendo adolescente Porque tengo ese espíritu Ese espíritu boy Y ahora mismo El Proyecto A Que se está moviendo Está sonando muchísimo No solamente en Venezuela Sino también en toda la región ¿Qué tienen ustedes preparado? ¿Qué están haciendo? ¿En qué están trabajando en este momento? Mira estamos de lanzamiento Luego de estar ausente En la República Dominicana Después de dos años Dos años Dos años Teníamos que no veníamos De la República Dominicana Tenemos una agenda super full El cual estuvo llena De mucho Perú De mucha Colombia Donde tenemos más de siete temas Número uno Estuvimos en Japón también Con doce conciertos super full En Ecuador En Estados Unidos Sí señor En Japón Nadie lo creía Claro Los japoneses Hasta que no llegamos Y dijimos que la cosa era verdad Ahora volvemos a la República Dominicana Después de los éxitos Como Mi Credo Renuncio Sí El cual fueron 58 semanas En el primer lugar Que para nosotros Se convirtió en una gran bendición Hace dos años Obtuvimos En los premios con Artista Extranjero del Año Un reconocimiento Que no lo esperábamos tampoco Venimos después de dos años Con un nuevo tema Pluma y letra De nuestro gran amigo Nuestro pana Nacho Del ex dúo Chino y Nacho Claro que sí El cual se ha convertido En una satisfacción Para nosotros La gente que ha escuchado Este tema Ha tenido buenas referencias Nos han dado buenas referencias Y bueno Esperamos que la gente disfrute ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama No te vas Y en un ratito lo vas No te vas Pero yo tengo una pregunta ¿Cómo bailan los japoneses salsa? Nosotros Porque yo no me los imagino Nosotros nos preguntábamos lo mismo Sí baila Pero nos quedamos boqueverda Porque hay muchos japoneses Que bailan mejor que nosotros ¿En serio? Mira los japoneses Cuando hacen las cosas Las hacen mejor que nadie Bueno Bueno Sí, toca No Bueno Yo no sé eso No estamos hablando de eso Pero bueno Estoy generalizando Vamos a enchinarle Vamos a enchinarle